En América Latina y el Caribe, solo el 22% de las pymes son propiedad de mujeres, según indicó el Banco Interamericano de Desarrollo, y en esto enfatizó la ministra de las TIC Silvia Costaín, quien dio un mensaje de motivación a las futuras emprendedoras en el taller Mujeres Empresarias Liderando la Era Digital, organizado por Mintic. Solamente cuando nos vemos así, cara a cara en este tipo de eventos, es cuando nos damos cuenta que en Colombia contamos con muchas mujeres que trabajan fuertemente para que podamos tener un país desarrollado, conectado y más apropiado. En el taller se capacitaron 300 mujeres que conocieron y estudiaron más a fondo cómo las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades para hacer crecer los negocios. Mujeres que diseñan software, videojuegos, animaciones, contenidos digitales, soluciones tecnológicas y muchos distintos productos para diferentes sectores, mejoran la calidad de vida no únicamente de las empresarias, sino de sus familias y de todo su entorno. Las mujeres liderando grandes cargos del país, ESA ha sido una de las políticas del gobierno de Iván Duque y Mintic. A través de la tecnología busca ser un ejemplo, apoyando el uso y la apropiación de las TIC para el desarrollo y el fortalecimiento de la economía. Entonces las invito a todas de verdad a ser el ejemplo de Colombia, lo que es el emprendimiento digital y cómo las mujeres podemos trabajar juntas para hacer que este país sea cada vez mucho mejor.